Saludos y lo prometido de deuda, seguimos con los videos sobre programación en Visual Basic 6.0 Vamos a crear otro proyecto, Excel Standard Y en este formulario vamos a hacer lo siguiente En este video vamos a tratar el uso de los controles ComboBox y EliteBox Para el ComboBox voy a agregar el control al formulario Ahí lo tenemos Y una caja de texto También un botón, ¿esto para qué? Pues les explicaré lo que vamos a hacer En ComboBox se puede agregar elementos tanto en momento de diseño como en momento de ejecución Por ejemplo, primero voy a cambiar el nombre al ComboBox Le pondré por ejemplo CeboCursos Y buscamos la propiedad List Lista Y aquí vamos a agregar los elementos que queremos que aparezca Por ejemplo, Análisis y Diseño Control más Enter Base de datos Enter y ya está Ejecutamos Y ahí están nuestros dos elementos O nuestros dos elementos Pero como si se han podido dar cuenta Podemos editar o escribir dentro del ComboBox Ok, esto se debe a que en la propiedad Estilo O Style del ComboBox Está por defecto En Dropdown Combo Si lo cambiamos a Simple Combo Desaparece la pestañita de aquí Pero Aún podemos editar Y podemos seleccionar los elementos Además de ella En cambio Si colocamos En la propiedad Style O estilo Como Drawdown List Nos permitirá solamente seleccionar Ahora sí Si queremos Agregar elementos A través del código Podemos hacer lo siguiente Dentro del For En el evento Load Donde vamos a agregar elementos En el Combo Como se llama ese Combo CeboCursos Punto AddItem Que es el método El cual me va a permitir agregar Conemos acá En la ayuda dice que Recibe Una variable Del tipo String En este caso Le voy a pasar Como parámetro O como valor Lo que contenga Esta caja de texto La cual voy a cambiar de nombre Le colocaré TxtValor TxtValor.txt Ahí está A ver voy a grabar De una vez Mi formulario Video03 Este es el tercer video Los videos anteriores Lo pueden encontrar En mi canal Me buscan en Youtube Como Lex Blas Aquí también podemos Indicarle un nombre FRM1 Guardamos Ahora Aquí me colocará Lo que contenga Esa caja de texto Ahí está Pero si yo quiero Agregarle un valor Constante Es decir Un valor Que quede perenne Ingresado Lo coloco Entre comillas Por ejemplo Que sea Programación Copy Pego Que otro curso Puede ser Matemática Calcutamos Y ahí aparece Ahora En el botón Voy a cambiarle El nombre Se me de Agregar Caption También Agregar Y en el evento Click Voy a programar Lo siguiente Bueno Voy a copiar Y pegar Y aquí Cambiaré Por lo que habíamos puesto Con anterioridad Txt Valor Punto Text Ahora Cuando yo Clic En agregar Me va a agregar Un nuevo elemento A mi combo box Agregar Y ahí está Ahora Ahora que pasa Si yo quiero Limpiar El combo box Pues agregamos Otro botoncito Se me de Limpiar Si desean Le pueden dejar El nombre Como está Por defecto Pero Como buena práctica Se debe cambiar Se debe cambiar El nombre Se me de Limpiar Cebo cursos Punto Clear Es el método Ahora ejecutamos Tiene varios elementos Y ponemos Limpiar Y ya no tiene nada Cerramos el formulario Y ahora vamos a agregar Un label En este label Va a aparecer El elemento O el ítem Seleccionado Del combo box Le pondremos LBL Valor Ahora me doble clic Sobre el combo Y aparece El evento Chain Y aquí coloco Donde quiero Que se muestre El valor Seleccionado En el combo Pues en el label Como se llama Ese label LBL Valor Punto Text No En este caso Es punto Caption Ya me estaba Confundiendo Con punto No Punto Caption ¿A qué es igual? Acebo cursos Punto Text Efecuto Pero aún no se va a ver Nada ¿Por qué? Porque tengo que crear Otra línea de código En el evento Clic Del combo Copy Pego Esta línea de código Para poder llamar Al Lo que contenga El elemento Change Del control Cebo cursos Ahora si Como ven Cambia Según yo Cambie De item Según yo Cambie De selección Ahora vamos Con el ListBox Agregamos Agregamos También otra caja De texto Agregamos Otros dos botones Más Bueno Para no Alagrar Necesariamente El video Voy a trabajar Con las propiedades Por Con los nombres Por defecto De los controles ¿Ok? Y de manera Similar Lo que yo agrego Aquí Se va a agregar En la En el control ListBox Que se llama List1 ¿Ok? List1 Punto Add Item Text1 Punto Text Ejecutamos Y ahí está Este va a ser Clear O el Limpiar Ahí está Double click Ya lo tenemos List1 Punto Clear Y me limpia Todo Ahora ¿Qué pasa? Si en el ListBox Yo quiero Eliminar Un elemento El cual Yo Haya Seleccionado Agregamos Otro Botón Y colocamos Lo siguiente List1 Que es La lista O el Control El cual Yo deseo Manipular Y coloco Remove Remove Item O Remover Elemento Y recibe Como parámetro El índice Del ítem Al cual Yo quiero eliminar El cual El cual De tipo Entero Recuerden Que los índices Empiezan Desde 0 El primer Elemento Tiene 0 El segundo Elemento Tiene 1 El tercer Elemento Tiene el índice 2 Y así Sucesivamente Así es que Le pasaré como parámetro El Item Seleccionado A través De La propiedad ListIndex Ahí está Ejecutamos Por ejemplo Aquí pondré 1 Agrego 2 Agrego 3 Agrego 4 Agrego Yo quiero eliminar El 3 Y ahí está Quiero eliminar El 2 Ahí está Quiero eliminar El 1 Ahí está Y listo Así de sencillo Así de simple Es manipular Los controles ComboBox Y ListBox Hasta aquí Con el presente Video En los siguientes Videos Ya veremos Como usar Otros controles Y además De poder Enlazar Todos estos controles Todo lo que hemos aprendido En pequeños proyectos Primero será Sin acceso a datos Y luego ya En futuros Videos Con acceso a datos Ok Nos vemos Hasta la próxima Bye